Bienvenidos al... ¡Mágica! Desata tu potencial con magos mundialmente famosos. ¡Andy Dockerman está de vuelta, bebés! ¿A dónde van? ¡Hola, salió! Aquí estoy. Ha pasado mucho tiempo. Pensé que habías renunciado a la magia. Hago presentaciones por el mundo para personas muy importantes. Como sea, te venceré. Como lo hice cada verano cuando éramos niños. Esto es ridículo. ¿Sabes lo que es ridículo? ¡Lo mucho que vas a perder! ¿Tienes algún truco que mostrarme? Este es en realidad mi primer año aquí. ¿Son novatos? ¡Que alguien me ayude! Este es el momento en el que desaparezco en una nube de humo. Tienen cero habilidades. No tienen remedio. ¡Amigo! Solo estaba jugando. Ay, puedo trabajar con esto. ¿Qué pasa si les digo que tenemos una oportunidad de ganar la competencia del sombrero de Goba? ¿Quién está conmigo? Si aceptamos, podríamos comer. ¡Sí! ¿Quieres competir contra mí? ¿Estás loco? Sí, prepárate para cualquier cosa. ¡Bum! Sé cómo lo haces. Cinta adhesiva doble. ¡Bien hecho! Responde a eso. ¿Tú le enseñaste eso? ¡Alerta de spoiler! ¡Bien hecho! ¡Gracias por ver!